A fin, a votar por la pandilla de los monos Bienvenidos al concierto musical Cuatro monos vienen por el pacunal El mono más chico se llama Machico El mono más grande se llama Pascual ¡Eso! ¡Así! ¡El disco existe! ¡A la bolsa! ¡Mira qué bonito! Uno de los monos viene a bailar Uno de los monos viene a bailar Mueve su kimono para vacilar Mueve su kimono para vacilar La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡Eso! ¡Eso! Danza en la pandilla que le dedica la yaqui ¡Salten, bailen, griten que ya dice que es así! ¡Danten la pandilla que le dedica la yaqui! ¡Salten, bailen, griten que ya dice que es así! Ahora sí, ahora sí ¡Viene el vacilón! ¡El vacilón de los monos! ¡El disco México! ¡Órale! ¡El disco! ¡Suscríbete al canal!